El autoconvocado y activista de la ciudad de Masaya, Vicente Martínez, informó que tras la muerte de cinco personas en Masaya durante el pasado fin de semana, se ha incrementado el asedio y persecución de policías y paramilitares en los distintos barrios populares de este departamento. El derramamiento de sangre no es el objetivo para que vuelva esto a la normalidad, más bien esto se va descontrolando cada día más, la economía va cayendo, los problemas políticos se van agudizando y la situación no mejora, ¿verdad? El asedio se sigue dando, la persecución se sigue dando, ¿verdad? Y yo creo que esto es una lucha entre el bien y el mal, como siempre lo he venido diciendo, y tenemos que poner las manos en Dios, que es el único que nos puede librar de esta situación que está pasando en nuestro país. Martínez hizo un llamado a las autoridades policiales para que cese el hostigamiento en contra de los opositores que han alzado su voz, en contra de las acciones que han emprendido los agentes del orden público contra la población. Existe, aparentemente existe una normalidad, sin embargo, en el fondo, en el corazón de cada persona hay una gran tristeza. Vos mirás los rostros de los más allá, te puedes ir al barrio de San Miguel, Monimbó, San Jerónimo, y te das cuenta que en aquellos rostros no existe una normalidad, existe una tristeza grande en cada nicaragüense, porque nos estamos matando entre hermanos, ¿verdad? Y yo creo que este gobierno tiene que poner un cese a todo esto para que exista una Navidad sin presos políticos, que todo lo que nosotros hemos estado pidiendo, ¿verdad? Una Navidad sin presos políticos, para que aquí a Madre, por lo menos, tengan algo lindo en esta Navidad. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.